Música Reciban un feliz y cordial saludo, familias cafeteras y campesinas de Colombia. Para hoy les tenemos un programa muy especial, la amistad, una virtud que ha caracterizado a las familias cafeteras de Colombia durante toda su historia. El trabajo en equipo de la familia cafetera, CENICAFE y Servicios de Extensión y la investigación participativa. Todo esto enfocado al aumento de la productividad. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Llanumo. Música Profesor, bienvenido. Estamos en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Y lo trajimos para que visitemos un grupo de caficultores caucanos que se denominan La Amistad. ¿Grupo La Amistad? Sí, señor. Es un grupo asociativo con una trayectoria muy amplia en el tema del café y con una experiencia grande en la producción de café de alta calidad. Café de alta calidad. Pues, ¿sabe qué? ¿Por qué no entramos cantando de una vez entonces? Claro, profesor. Listo. Pues, a ver, ¿están afinados o no? Sí, señor. Poquito. Bueno, dice a la una, a las dos y a las tres. Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de montes sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! Me da mucha gracia. No me esperaba esta sorpresa. ¿Cómo me les va? Ahí bien, profesor. ¿Usted debe ser don Tomás? El mismo. ¿Don Tomás, cómo me le va? Ahí bien, profesor. Bueno, ¿y van a invitar a Cafecito o qué? Claro. ¿Sí? A eso. ¿Si quieren ya o si quieren de una vez? De una vez. Bienvenidos amigos caficultores. ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Hoy nos encontramos aquí en la vereda San José de la Laguna, en la finca de don Tomás Paja. Primero, pues darle las gracias a don Tomás por prestarnos, pues obviamente, su finca y hacer este programa aquí. Hoy nos acompaña el profesor Yarumo. Por eso, recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Supongamos que usted tenía una hectárea en café, la cual tenía 12 años de edad, con variedad susceptible a la arroya y baja densidad, y producía alrededor de 50 arrobas de café pergamino seco por hectárea. Supongamos que usted la renovó con variedad castillo, resistente a la arroya, aumentó su densidad de siembra, y esto ocasionó que usted en este momento esté cogiendo 130, 140 arrobas por hectárea, café pergamino seco. Pues, ¿cómo les parece que esto fue lo que pasó en el departamento del Cauca? Aumentó su productividad y aumentó su producción. Esas bodegas de Almacafé están repletas de café. Pero, ¿esto cómo sucedió? Don Tomás, ¿y cómo adquiere usted esta empresa café? A ver, ¿este terreno se adquiere por intermedio de Reforma Agraria? Reforma Agraria. Reforma Agraria. ¿En qué año? En el 97. 1997. Café de Cauca. Café de Colombia. Delicioso. Muy bien hechos los procesos, un café de excelente calidad. Sí, aquí se hace bien. Se ha hecho lo que nos han enseñado los técnicos, la capacitación, entonces vamos llevándose en práctica. A pesar de que tenemos una experiencia, actualmente ya tengo mis años también, entonces siempre he trabajado desde la edad de 10 años con la gestión de café. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son siete. ¿Siete hijos? Siete hijos. Son seis mujeres y el único de la casa. Bueno Hernán, me contaron que se acabó de graduar del colegio. No señor, profesor. ¿No? No. ¿Cómo así? Me acabo de graduar de tecnólogo en el SENA. ¿Tecnólogo en el SENA? Sí señor. Está muy joven hombre Hernán. Ah, para que vea que hay que aprovechar las oportunidades como decía mi papá. Pero venga, ¿de qué se graduó usted? Yo me gradué de tecnólogo ambiental. ¿Tecnólogo ambiental? Sí señor. Venga, yo le hago una pregunta a Hernán. Cuéntame. Pero usted estudió en el SENA, ya es tecnólogo, entonces no es como mejor uno dice para la ciudad buscar trabajo por allá. No profesor, esa es una idea que los jóvenes hoy en día tienen como muy errada, ¿no? Es más vale, si uno tiene el terreno, colocarlo a producir como se dice. Colócalo a producir. Exactamente. Cuidando el medio ambiente. El medio ambiente. Produciendo café con calidad sostenible. Es. Haciendo las cosas muy bien hechas, que no sea rentable y productivo en cultivo del café. Sí señor. Que sigamos siendo competitivos. Sí señor. Más que todo en lo que yo me especialicé es el cuidado del medio ambiente y cosa más apropia para aplicarlo aquí en la finca. Aquí en la finca. Cada cosa, sí. El cuidado de la fauna, del suelo, de lo más importante que ahorita el país está sufriendo, el agua. El agua. Esa bobadita. Esa bobadita. Es el agua. Cuando se nos va es que ahí la extrañamos. Hernán, cuéntame ustedes cómo trabajan, cómo hacen para manejar esta cantidad de hectáreas que tenemos. ¿Qué tal si dejáramos a nuestro papá solo? Él con casi 25 mil árboles para fertilizar, para trabajo. Entonces decidimos trabajar lo que cada hermano o cada hermana va a trabajar de 3 mil planticas. De 3 mil planticas. Cada uno tiene su lote. Sí señor. Entonces estamos hablando de 8 lotes. Y entonces trabajan ayudándose los unos a los otros. Correcto. ¿Sí? Sí. O sea que el lunes trabajan en su lote, el martes el de su papá, el miércoles de su hermana. Exactamente. Sí, así se hizo en esta cosecha. Sí. Cosa que nos beneficiamos mutuamente. Yo le cancelo a mis hermanas y ellas me cancelan a mí mi trabajo y así esa platica no se va para donde el vecinito. Pero más sin embargo. Es que está buena la cosa. ¿Cómo así que me cancelan? Claro, porque es que los kilos que yo cojo donde mi hermana, ellos me las cancelan a mí. Ah, oiga pues. Exacto. Venga, tú estás hablando como una empresa familiar. Eso es prácticamente una empresa familiar. Que la base de la caficultura tiene que ser la familia. Si la familia no está unida, no, como se dice, no hay nada. Y arrancando así en unión, en trabajo, en coordinación y además que todo el respeto del uno al otro. Arranca uno para trabajar para la familia y con la familia. Y termina en familia. En familia. En familia todo. Sí, señor. Arranca uno para trabajar. Bueno, Ana, ¿de quién es esta finca? Es mía, profesora. ¿Suya? Sí, señor. ¿Y usted cómo la adquirió? Un lote que me dio mi padre para sembrar el café. El café, café Castillo. Sí, señor. Bueno, ¿usted sabe coger cafecito, no? Sí, claro. ¿Cuántos kilos se coge al día? Al día, unos 70, 80. Ah, siempre le rinde a Ana. Es ahí. ¿Cierto que sí? Sí, me voy a dar un gato. Venga, Ferrer, ¿y por qué se escogió esta parcela de doña Ana para hacer esta investigación? Bueno, profesor, tomamos esta parcela porque reúne las condiciones para llevar un programa masivo de adopción en el tema de la nutrición de nuestros cafetales. Entonces, también queremos visibilizar aquí el trabajo de la mujer caucana y de la mujer caficultora joven de nuestro departamento. Imagínese, mujer, caficultora, campesina y joven. Una combinación ganadora. Y productora de alta calidad. Pero vean que les tengo un dato muy importante. Desde el año 2007 empezó el tema de la investigación participativa. En 144 municipios de todo Colombia hay 165 investigaciones participativas, 165 parcelas. Y a estas parcelas han asistido alrededor de 18.500 caficultores. Todo en pro del bienestar de la familia cafetera de Colombia. Mostrando y mirando y verificando el resultado de la investigación. ¿Cómo la vi, doña Ana? Muy buenísimo. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? Pues, profesor, aquí con la colaboración del servicio de extensión que hacen la selección del productor, finalmente llegamos al lote. Y lo que tenemos aquí es una parcela de investigación participativa dividida en dos lotes. Dos lotes, correcto. Donde se van a aplicar lo que podríamos denominar tratamientos. Lo que queremos mostrarle a nuestros productores es que cuando hacemos los trabajos con base en la investigación que genera CENICAFE, con toda seguridad que van a obtener muy buenos resultados en términos de producción. Venga, que está muy interesante. Se cogen dos parcelas, ¿correcto? Correcto. En una se está aplicando la cantidad y la forma en que lo aplica el caficultor. Sí. Y en la otra se está haciendo la aplicación con base en la recomendación técnica. Sí, correcto. Que sí veo una diferencia aquí entre la una y la otra. Tenemos una diferencia y eso es lo que estamos tratando de mostrar. Y el número de plantas es la misma en los dos. Exactamente. Entonces, lo que se va a hacer es durante un periodo de tres años seguirlo manejando de la misma manera. De la misma manera. Simplemente que lo que se hace es que se suma la cantidad de café recolectado hasta esa época en todo el ciclo productivo. Todo el ciclo productivo. Y eso nos va a decir cuál de las dos fertilizaciones es la más correcta y adecuada para el tema de productividad. Sí, y adicional a eso vamos a hacer el proceso de adopción. Es decir, a esta parcela van a venir muchísimos productores y quien nos va a compartir la información pues será la productora que es la que ha obtenido los resultados. Bueno, Ollana, ¿usted ve que sí es útil una investigación como esta? Uno aprende mucho ahí. O sea, la diferencia con las prácticas que uno hace, le enseñan a uno mucho. Y lo que uno expresa pues lo puede hacer con seguridad porque uno lo ha hecho en su propio lote. En su propio lote, en su propia empresa capital. Bueno, Ana, ¿usted cree que va a haber diferencias entre la forma en que usted ha fertilizado su cafetal y la forma de la recomendación técnica? Sí, va a haber mucho, mucho cambio. La florescencia, el grano más grueso. Entonces eso, o sea, es muy importante. Es muy importante. Lo que yo he visto, sí. Bueno, ¿usted cree que por fertilizar más va a coger más café? No, de pronto no, pero sí de forma adecuada. Exactamente. El mensaje es que hay que fertilizar de manera correcta y adecuada con lo que es, cuando es y en el momento que es, en el momento preciso. Sí. Y precisamente estas son las parcelas de investigación donde vamos a traer caficultores para que vengan y verifiquen en la zona donde están produciendo café. ¿Cuál va a ser la mejor fertilización? Eso lo veremos de acuerdo al resultado de la investigación. Y hablando de fertilización, queremos contarles que estamos realizando un trabajo de investigación en fertilización adecuada para cafetales. Labor que vincula al caficultor, a CENICAFE y algunas casas comerciales de fertilizantes del país. Por ejemplo, en el departamento del Cauca participan tres de ellas. Cuando estamos hablando del tema de la fertilización, ¿cómo es que se está haciendo en esta parcela de Don Johnny y su familia? Bueno, aquí en esta parcela IPA se está manejando en dos lotes. El lote uno, que es el lote de arriba, se está manejando la aplicación tapada. En el lote dos se maneja la fertilización al boleo, o sea, destapada. Entonces, se está utilizando esas dos técnicas para comprobar a ver cuál es la efectividad, cómo es el manejo. Ese manejo. Y el lote tres es el que tiene Don John, que es el que él fertiliza como a él le gusta fertilizar. El fertilizante, el que es tradicional, que es como el, digamos, el testigo, que es para comprobar cuál de los dos es el mejor. Es que imagínese lo importante, porque vamos a trabajar mirando cuál va a ser el resultado. Si realmente en esta zona se debe tapar el fertilizante, si se puede aplicar al boleo, o si el caficultor, como está acostumbrado a fertilizar, pues lo debe hacer así. Claro, sí señor. Correcto. Bueno, ¿y para cuántos años estamos trabajando en esta investigación? Para tres años. Tres años. ¿Y cómo es la investigación? ¿Qué es lo que se está haciendo? Profesor, estamos evaluando la eficiencia de nuestro nuevo producto. La evaluación ya está hecha, pero queremos demostrársela directamente al caficultor. Al caficultor en su finca, en sus regiones, en su municipio. Correcto. Para esa evaluación, llamamos a los diferentes líderes caficultores. Sí. Esa evaluación estamos haciendo en un lote dos fertilizaciones y en el otro tres fertilizaciones. Lo hacemos por un espacio de cuatro años, es decir, nos vamos a aplicar fertilizante y vamos a decir, ajá, ya produjo, este fertilizante es muy bueno porque la producción nos la saca adelante. No, vamos a evaluar su eficiencia durante cuatro años. Porque no podemos decir, no, es que aquí esto es una maravilla o es muy bueno porque en seis meses me dio tanto o en un año me dio tanto. Tiene que ser la acumulación de café y cereza en el sitio productivo, ¿correcto? Correcto, provee. ¿Cómo entra Yara a participar de la investigación participativa? Bueno, tengo entendido que a nosotros nos hicieron la invitación hace, el año pasado, particularmente la zona que yo manejo empezamos este año. Sí. Estamos participando en el Valle del Cauca, en los municipios de Sevilla y Trujillo y aquí en Cajibío, Cauca. En Cajibío. Tenemos aproximadamente 17, 18 vipas a nivel nacional. Bueno, ¿y qué estamos investigando, por ejemplo, aquí en este caso? Bueno, el objetivo principal de CENICAFE y de ustedes como comité es concientizar a los agricultores de una adecuada fertilización en base a las recomendaciones de CENICAFE. Nosotros lo que estamos haciendo acá es evaluando unos productos nuestros que son muy específicos para el cultivo de café, pero estamos trabajando uno que es la dosis de CENICAFE, que recomienda CENICAFE, y el otro con la dosis tradicional que viene trabajando el agricultor. ¿A cuánto tiempo vamos? Vamos a tres años. Tres años. O sea, la acumulación de la cantidad de café que se haya cogido desde que empezó la investigación como tal hasta que terminemos. Se suma y ahí se mira cuál de los dos fue más eficiente en el tema de producción. Exactamente. Esa es la idea. Trabajando en equipo, unidos por el bienestar de las familias cafeteras de Colombia por una correcta fertilización y por una mayor productividad del café. Familias cafeteras, lo importante es fertilizar en el momento oportuno y con la dosis indicada. Eso sí, no se le olvide el análisis de suelos. CENICAFE Experimentos que tenemos en el tema de nutrición de cafetales, en el tema de encalamiento. En nuestros días estamos haciendo unos trabajos sobre encalamiento, las fuentes, las épocas de realizar esa labor. Y también atendiendo las visitas de caficultores aquí en CENICAFE. Venga, ¿y usted por qué no nos cuenta más acerca del tema del encalamiento? Como bien ustedes saben, el manejo de la nutrición no solamente se limita al tema de aplicar fertilizantes, fertilizantes orgánicos o inorgánicos. Uno debe mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Y una de las labores para hacer eso es la corrección de la acidez del suelo. Esa corrección consiste en la aplicación de enmiendas o cales para reducir algunos elementos tóxicos como el aluminio, como el manganeso, mejorar las condiciones de un parámetro que nosotros tenemos que se llama pH, que se relaciona con la acidez. Y evitar de que la planta tenga inconvenientes para crecer dentro del suelo y pueda tomar adecuadamente los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo. ¿Y ustedes en CENICAFE qué recomendaciones tienen en la parte de fertilización para enfrentar esta época seca que se nos viene? Yo diría que tuvieran en cuenta definitivamente las épocas del año para la fertilización y la realización de labores como encalamiento. Si quieren realizar una corrección de la acidez a través de la aplicación de cales, esa labor la pueden hacer tranquilamente en las épocas secas. Entonces aprovechen esas épocas secas en verano y hagan las aplicaciones de las cales. No hay, digamoslo así, inconveniente alguno en eso mientras llegan las aguas. En cuanto a la fertilización, yo les recomiendo que utilicen el análisis de suelo. Saquen las muestras de suelo antes, uno o dos meses antes de que vengan las aguas que sean tiempo para fertilizar. Tomen las muestras de suelo, manden a analizar y eso les va a decir cuál es el plan más adecuado para el terreno que ustedes tienen en su finca. Un lote en particular o las condiciones de sombra o el número de plantas también hay que tenerlas en cuenta para las labores de la fertilización. Y el análisis de suelos ayuda a juntar todos esos argumentos, todas esas variables, digámoslo así, para dar una recomendación más setera en cuanto a la nutrición de los cafetales se refiere. Oiga, Siamas, muchas gracias por esa necesaria y valiosa información. ¿Y por qué no nos manda un mensaje final? ¿Qué tiene para decirnos? Les recomiendo que nos consulten, nos pueden llamar, nos pueden mandar sus inquietudes a través de la página de CENICAFE. Estamos para servirles, somos sus servidores. Así que por favor, ténganos en cuenta. Muchas gracias. Ya sea en el zancocho o en una frijolada, coma usted aguacate, también en ensalada. Porque todos los sabores vienen del campo. ¡Otra vez! ¡Ay, qué rico! ¡Otra vez! 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 Gracias.